Hemos querido sumarnos con esta semana para, primero, visibilizar... ...que dar de mamar a los bebés es un derecho, reivindicar ese derecho... ...a dar de mamar donde queramos y en cualquier sitio... ...y no un poco como estamos últimamente viendo... ...y que un poco se recrimina, se penaliza... ...vamos a tener ahora ya la grata sorpresa de que vamos... ...el acceder con el carrito a cuesta trabajo ahora... ...por la reducción de los escalones, eso ya lo vamos a, en diciembre... ...antes de finalizar el año, ya vamos a tener eso solucionado... ...con lo cual todas las mujeres con bebés van a poder acceder... ...perfectamente a la sala de lactancia.